El bus de transporte público que presuntamente estaría implicado en el atropello del fundador de la Universidad San Francisco, Santiago Gangotena, fue trasladado a los patios de la Agencia Metropolitana de Transporte en Quito. Las autoridades informaron que estarían en la búsqueda del conductor del vehículo. El hecho ocurrió la noche del pasado viernes en la avenida María Angélica Hidrobo en el sector de Cumbayá. Cámaras de videovigilancia captaron el momento cuando Santiago Gangotena, fundador y docente de la Universidad San Francisco, fue atropellado por un bus de transporte público. Desafortunadamente, producto del impacto, el hombre que estaba próximo a cumplir 79 años de edad falleció en un hospital de la zona, por lo que peritos del CIAD y la AMT, la mañana del sábado 22 de abril, realizaron una pericia en los patios de la compañía de transporte Tumbaco. Se procedió a realizar la retención del vehículo de transporte público, el cual estaría presuntamente involucrado en un accidente de tránsito el día de ayer a las 20 horas 30, en la cual lastimosamente hubo una persona fallecida. La unidad de accidentología vial procede a realizar la inspección ocular técnica del vehículo, levantando huellas, rastros y prestigios, para posterior con cadena de custodia ingresear a las bodegas de la policía judicial y posterior enviar a la autoridad competente. Según las autoridades, aún se desconoce la identidad del conductor del vehículo, por lo que la fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que se realizan diligencias de investigativas en torno al caso. El presidente de la cooperativa nos ha facilitado todas las facilidades, ya nos va a dar las hojas de ruta y todas las circunstancias dentro de lo que es el traslado del vehículo, lo que tiene durante el día y durante también el transcurso del accidente de tránsito. Al momento, ya estamos continuando con las investigaciones para tratar la localización del conductor del vehículo. Por su parte, desde la compañía de transporte involucrada, indicaron que se ha brindado toda la información y colaboración a las autoridades para esclarecer responsabilidades, informó Mauricio Sánchez.